Saludos, cuando un cambio se promete, no puede ser a peor, no se puede ser traidor ni timador de la gente. El gobierno hoy coge un fuete, contra el pobre arremete y lo golpea con fuerza. Con intención muy perversa, nos cambia tractor por yunta y la gente se pregunta, el cambio fue de reversa. Para el pueblo hay recortes, pero no para los gastos. Hacen contratos nefastos para amigos y consortes. Y esperemos pronto el golpe de quien coge y quien malversa. Y la historia tergiversa, pero la gente lo apunta y le hace la pregunta. El cambio fue de reversa. Hasta la próxima. Y de nuevo. Y de nuevo. ¡Gracias!